¿Están listos para bailar? Bueno, prepárense porque tenemos una entrevista muy peculiar el día de hoy aquí en Miami Latin News. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Rodríguez y entrevisté al cantante productor mexicano ICC. Chequen esa entrevista. Bueno, pues ahora nos trasladamos hasta Nueva York, donde está el poder mexicano y hasta le tienen un nombre como que yo nunca lo conocía, pero oye, ya lo estoy viendo los videos y las canciones y qué bárbaro. El rey de la cumbia, ¿no? De Nueva York, de Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo estás? Brooklyn, Nueva York. No, pues bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la entrevista. Te lo agradezco de corazón. Y no, pues estamos bien aquí, pasando la cuarentena, gracias a Dios. Oye, vemos ahorita una colaboración con Rhyme Mix, una canción que está siendo muy popular en las redes sociales. Sí, de hecho, pues ya lleva más de dos millones y la gente está encantada con la canción. ¿Qué tan difícil fue esas tocadas de puerta, no? Para que te dieran oportunidad. Pues mira, fueron muy duras, muy fuertes. De hecho, hasta lloré dos veces porque me rechazaban. Fui con compañías grandes y me dijeron que no le gustaba mi música. Y yo, pues poniéndole mucho esfuerzo a cada álbum que yo llevaba, yo iba a representar ese álbum. O sea, es que mira, este es mi trabajo. Que esos golpes me ayudaron a ser cada día más fuerte, a llevar algo mejor cada día más. Y por eso yo pienso que fue, que lograra este éxito que gracias a Dios que estoy teniendo ahora con la gente que me reconoce. Y ahora voy al aeropuerto, a las tiendas, a los restaurantes donde mi gente, pues me ubica muy bien. Ahorita en Estados Unidos, pues se vive una oleada, ¿no? De todo lo que ha pasado recientemente con la comunidad afroamericana. Y bueno, ¿qué es tu opinión, no? Porque también no solamente esa comunidad, sino también hay otras comunidades, como lo digo, los mexicanos, los inmigrantes, la comunidad LGTB, o sea, que también han sido de alguna manera, de alguna manera, pues, este, involucrados, ¿no? En actos que realmente no son ellos los que lo hacen. Sí, claro. Pues mira, te voy a ser bien sincero. Aquí en Nueva York están muy feos. Bueno, pues en las noches o todavía en el día todavía siguen haciendo sus cosas. A veces la gente no es la que va a protestar, es otra gente que se va, que se dedica a veces a eso, o no sé, ¿verdad? Pero no es la gente que protesta, simplemente que son otras personas que se van y se meten a robar. Pienso que, o sea, todos hacemos lo mismo. Si gente cambia, solamente cambia el color. Si tú no respetas, no te van a respetar. Hay que comenzar por ahí, respetándonos unos a los otros. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de México? Pues, ahorita, pues, muchas, muchas cosas. También extraño mucho cantarle, cantarle a mi público. Extraño demasiado convivir con ellos para fotos, para todo, este, ir a, estar viajando de aquí para allá. Me extraño muchas cosas, ¿entiendes? Y, pero, pues, yo pienso que pasa, que esto pasa por una razón, este, por algo, algo bueno tiene que dejar todo esto. Hay una, una película, no sé si lo, ya lo, ya la pudiste ver, apenas se acaba de lanzar. Se llama, ya no estoy aquí, está en Netflix, que habla mucho de la colombia, colombiocumbia, ¿no? Sí. De hecho, yo la estaba viendo, o sea, yo la miré a esa serie, este, hace como una semana atrás. ¿Qué te pareció? Porque era un regiomontano de Monterrey, ¿no? Que se llevó todo el sonidero hasta Nueva York. Y, bueno, ya ves que puso su moda, ¿no? Sí. Hubo, hubo, hubo muchas, este, hubo muchas, este, muchas escenas aquí en la rumbel, aquí donde nosotros, pues, yo he ido mucho por ahí. Pues, me pareció bien, o sea, es cosa que, que... ¿Este identificado? Sí, 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 claro. Lo que pasa es que su pumbia, su, su, su estilo de ellos es un poco diferente al de nosotros, pero es algo similar, similar, tiene que cambiar unas cositas, no mucho, pero, pero sí, sí, yo me sentí identificado. De hecho, pues, más adelante en el futuro, pues, yo también me gustaría hacer algo, sí, ¿me entiendes? Como, como una, algo de mi vida, ¿me entiendes? Como, como hice, como logré, como estoy logrando, gracias a Dios, y, y, pues, más adelante, o sea, cosas de, es cosa de, de ver. Pero sí me encantó la, la, la serie me encantó, estuvo muy bonita, se las recomiendo, sí. Perfecto. Bueno, ICC, muchas gracias por la entrevista, te deseamos lo mejor, estaremos muy al pendiente, porque sí, hemos escuchado tu música, hemos visto tus videos, y están muy buenos, espero que también la gente de las redes sociales te siga, y bueno, estamos pendientes, ¿ok? No, muchas gracias a ti, no se olviden, este, seguirnos por Facebook, Instagram, Snapchat, Snapchat, TikTok, TikTok, también tenemos TikTok, en nuestra página oficial, iccoficial.com, y, pues, ahí nos, ahí encontrarán todo lo que es música, nuevos videos, mis presentaciones que van a hacer, que fueron pospuestas, pero ya estamos, este, agendando nuevos, nuevas fechas, encontrarán todo, ropa, todo, 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 así que no se olviden seguirnos, escuchar nuestra música en todas las plataformas. Gracias, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, cuídate mucho ahí en Nueva York, ¿ok? Salud, vente. Bye, bye, cuídate mucho.